bien aquí voy a hacer una pequeña tolifación de cómo tengo después de esta ola de calor estas olas de calor aquí en madrid que son insoportables las plantas están pasando factura esta que es mi mi arbolito de cómo se llama esto melocotones o chiquititos bueno si esa lo pasó mal lo pasó bastante mal con el calor pero mira está volviendo a brotar está súper bien lo pasó mal pero está volviendo a brotar vale y le puse su acolchado y demás con lo cual está bien y bueno esa lo pasó bastante mal pero está viva está bastante bien está brotando un poco de clorosis pero ya le eche todo ecológico ellos que no son nada que no sea ecológico de hecho las hojas y demás se compuestan solas todo es plan selva en las parras la cantidad de uvas que tengo impresionante se meten hasta el vecino las dos barras aunque son de uva blanca aunque son de uva blanca son diferentes parras y diferentes variedades ahora no sabría cuál es una itálica y la otra no me acuerdo pero vamos ahí están vale que más tengo por aquí estos cherries estos cherries son son cherries amarillos vale tomate cherry amarillo tengo muchísimos tomatillos por aquí dentro se ve alguna caña que es de maíz que bueno me sirve para entutorar este que está aquí comido por la vegetación es el pau pau que aquí está que lo pasó también súper mal al principio pero ha vuelto a brotar bien esto que tengo aquí con pinchitos es frambuesa porque no da ninguna pero ahí está vale ahí está qué más tengo por aquí este es mi olivo de la variedad verquina aquí está tengo todo asalbajado pero me gusta así hayan salido un colli de los que planteé de la guanábana no ha salido nada estos son tres árbitros del pox que están bien mi manzano enano que es un bonsai este es mi peral cermeño que dio muchísimas pelitas cermeñas y estaba muy buena vale que acabó la producción aquel se me murió o creo que está muerto pero bueno lo usaré ahí 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 eso es menta vale si no me equivoco a ver a ver si se ve por aquí esto si menta huele súper bien pero es por aquí estas cosas sirven de tutor mira tomatillo cherry normal cherry normal esta plantita que tenemos allí como veis en el flor son berenjenas que como veis mira ahí hay una ya y aquí abajo tapando esto protegiéndolo del sol esto que veis aquí esto que tenéis aquí este que tenemos aquí es una pitanga aunque no lo creáis este arbolito que esta plantita es una pitanga después salen por aquí cositas sale de todo tomates salen pimientos salen de todo eso es tomillo salen de todo qué bonitos mil limoneros que me raspan los pájaros con el saco un limonero está súper bien que al final me han dicho que no es un limonero el que me lo regaló al final me ha dicho que es un mandarino pero bueno ya veremos yo le puse el limonero que más tenemos por aquí este que ha crecido un montón que aguantó flomenas tapado de nieve completo y sobrevivió no así es un 4 que más pasó mal la feijoa mirar la feijoa lo pasó súper mal pero mirar ahí está si se enfoca sus brotitos no está brotando lo pasó súper mal lo ves pero está volviendo a brotar la feijoa lo pasó mal de narices pero bueno ahí está que tenemos por ahí detrás qué pasó por aquí apoyado en la en el tronco este por ahí tenemos romero esto esto es una plantita de arándano que más hay por aquí eso que crece aquí que sube por aquí es una que había aquí nata esas otras que la cogí porque no saltó polinizable a ver si el año que viene tenemos algo esto que tenemos aquí que tenemos aquí es fissalis es una planta de fissalis esa que tenemos aquí súper bonita metida por ahí medio sale de todo aquí que dejo caer todas las plantas todo lo dejo caer aquí esto es a salvajado esta es otra especie de fissalis pero de otra variedad diferente que tiene además pincho pincha como su punitera estampa que aquí está creciendo alocada oficial y es una pasada esta es la que había aquí nata le puse unos tutor y yo y ahí está creciendo un montón es cierto de las plantas de este lado están mucho mejor por qué las barras pues le dan sombra vale entonces pues bueno pues están súper bien mirar como no tengo todo lleno de no tengo tanto polinizador entonces las matas no están completas vale lo ves como como veis tapó algunas pero el resto se lo dejo a los pájaros también que también tienen derecho a ver un montón y montones de huevos hay un montón que más tengo por aquí mira este es otro paupao por cierto este es el otro paupao aquel está en mafete este está en tierra ya sigue lo ves hay piñas y esta es mi pequeña fona hay un bonsai en tierra sale un montón de plantas esta es una planta de goji este que tengo aquí este que tengo aquí escondidito aquí esto es si no me equivoco que tengo puesto el nombre es un limón de yuzu por ahí crece todo hasta el bajado pero a mí me gusta esto lo voy quitando la lo que va muriendo y demás lo voy dejando como dije el invernadero no está para plantas el invernadero está porque guarda aquí los peles de la chimenea vale los peles de la estufa de peles ahora no tengo todavía entonces pues bueno han salido cosas aquí como podéis ver es una pasada mira el maíz las dos de maíz de maíz es una pasada mi tronco de seta si saque aquí creció esta planta aquí de repente como las otras que se ha dado súper bien y esto es pepino parece que esta que está creciendo aquí no tengo ni idea no tengo ni idea que es no sé eso que estaba aquí en medio que sé si estaba el año pasado que dejó de brotar brotó y demás esta es mi lima dedo después salen plantas ahí que supongo que serán por la hoja parece en pepino no sé ya veremos lo que es vale es que sale de todo por ahí no sé qué será pero bueno porque ahí sale otra con otra hoja esa que está ahí que no sé qué será pero bueno ya nos enteraremos bueno seguimos aquí en maceta verás esta es qué verás qué hermoso está qué hermoso está parece mentira pero no es mentira es mi zapote negro y esta plantita que está aquí es una planta de café que nació que me lo dieron por aquí me lo dieron por aquí y mirad ha crecido es lentito pero bueno está bien este es mi guayabo de perú mirad y además mirad está cargadito de guayabas a ver si este año las voy a poder probar está súper bonito ha crecido un montón pero una barbaridad esto que también ha crecido un montón que estaba aquí súper chiquitito es un maracuyá y aquí está súper bonito también aguantando el calor estas tres que crecía se mueve y se medio muere y después vuelven a brotar con más fuerza son chayotes vale los puse aquí esto no tengo ni idea que es que ha crecido lo ha dejado ahí otro bonsai estos son chayotes que bueno no este no este no esto esto que ha crecido aquí no eso no patata morada o papa morada vale que ha salido un montón supongo estará cargado de patatas o papa morada ya lo veremos bueno en este donde yo tenía este bonsai que he dejado crecer un poquito de alfepalmatum de alfepalmatum creció esa tomatera que está aquí que no sé que será si será el cherry o no pero ahí está y ahí lo he dejado en este este tomatera no me ha dado nada y esta sí que lo ha pasado mal o algo porque no lo sé porque de agua está bien y todo no tengo ni idea pero bueno será el tipo de tierra no me ha dado nada absolutamente nada aunque saca flores no da nada y de ahí salió y de aquí salió una salió una plantita que empezó a subir por aquí que me ha dado una lufa curioso es una planta de lufa esta es mi aronia que vino muy chiquitita y aquí sigue sobriendo lo pasó mal también él con la ola de calor fuerte lo pasó mal este micro sella que era un súper chiquitita y ahí sigue se mete por ahí se dobla las plantas y sigue viva algunas no le da luz pero vamos está perfecta está perfecta está sanota sanota está sanota hay cositas que no le dan la luz y demás que entiendo yo que oye que no soy experto esta me dijeron en su vida que era comestible no tengo ni idea ¿qué más tenemos por aquí? el níspero que estaba hecho polvo pero hecho polvo hecho polvo se le cayeron todas las hojas cuando me lo traje era un palo chunguísimo súper enfermo ahí está sanote sanote brotando un montón brotando un montón y creciendo y aquí abajo que tenemos este era que ahí está que es ya es un zulu paper o sea un 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 pimiento zulu ahí está y esas dos que están ahí detrás si no me equivoco son las semillas de zapote blanco la cejoa mira como me raspan los pájaros chile pascualín no tengo ni idea ¿qué es esto? ¿y por qué está aquí? pero bueno esto no sé si sobreviviera ahí lo he dejado eso no tengo ni idea este es mi peral normal que tiene tres peritas uno dos y debe tener otra debe tener otra ah pues no pero yo juraría que tenía otra pera me la habrán cogido esta que tampoco sé qué es aquí sigue creciendo junto a mis arándanos rojos otro gonsai que no tiene espalda esta que era que lo plantó Adrián el pequeñito de la familia en la guardería y se lo dieron y ahí está y lo planté ahí y sobrevivió y bueno esto es lo que tengo no tengo mucho más no tengo mucho más y crece todo salvajado no sé habrá cosas que que no sé aquí está tengo poquitas cosas aparte allí tengo en el otro lado al lado de el wasabi tengo unas arándanos normales los negros estos y van bien y bueno tengo poquito no tengo todo lo que quisiera pero bueno de momento el poquito espacio que tengo bueno me entretengo bastante pues nada aquí veis mi actualización se caen algunas uvas no me acuerdo ni cuando se cosecha esto pero yo creo que también se pueden comer ¿no? yo creo que no no tengo ni idea no tengo ni idea porque nunca me he dado tantas uvas nunca me he dado uvas con lo cual no sé pero es que hay uvas hasta hasta hay uvas para aburrir ¿eh? es que hay uvas para aburrir hay uvas para aburrir ¿sabéis? yo lo dejo todo que se comporte como la naturaleza como en el bosque el bosque no nadie recoge las hojas desgraciadamente por eso están los incendios pero yo no recojo nada todo se composta y todo es natural todo es natural todo ecológico bueno ecológico yo no sé qué llaman ecológico últimamente vamos yo ecológico me refiero a que yo no uso ningún tipo de producto químico de nada yo todo lo que hay aquí de hecho a veces compro en un vivero guano y lo he hecho pero por lo demás este año no ha dado mucha pero el año que viene espero que me dé mucha aceituna para hacer mi propio aceitito ¿vale? y ahí está mi también esto le tengo que poner un buen tutor porque este tutor no me gusta nada no me gusta nada este tutor bueno aquí está ahí lo veis a ver si esto igual compré otra feijo porque dijeron que una no hacía nada de hecho en todos los años que lo tengo lo tengo hace varios porque era más chiquitito que este incluso nunca ha dado ni flor esta es que era este era por aquí mirad 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 todo esto todo esto todo 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 esto son brotes de este año todo 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 esto son brotes era de esta altura mirad 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 todo esto son brotes de este año increíble ah ya eso es un ginseng eso es ginseng que se me ha el calor lo ha pasado súper mal pero bueno ya veremos me despido espero que os haya gustado este pequeño tour actualización que se me ha